¡Suscríbete al canal! Nuevas anécdotas, experiencias, el hecho de conocer desde cero el hacer canciones. Yo hago canciones desde muy pequeño, desde los 9 años. Aquí en México, por ejemplo, estuve estudiando en el Conservatorio Nacional de Música. Pues yo hago canciones, yo me subo a los escenarios, eso es lo que yo hago. Mientras vaya creciendo el asunto, pues será mucho mejor. Claro que sí. Mira, esa es una de las canciones que viene en el nuevo disco. Se titula Mil Razones y dice así. Que habita en mi interior, yo siempre daré más de lo que pueda andar. Y así seré tu sueño y tu despertar. Mil Razones. Bien, bien. Todavía hay románticos en el planeta porque parece que, pareciera que la gente se ha olvidado de ese aspecto romántico. ¿Tú crees que la parte ecuatoriana, bateña, sea de una zona de la alta sierra, guarda todavía eso o no necesariamente? Sin lugar a duda. Yo creo mucho en mi identidad. Es muy noble, muy gentil. Exactamente, exactamente. El hecho de haber crecido y todavía poderme llevarme la bicicleta a los caquiñanes, el poder caminarme las avenidas, jugar en la calle sin complicaciones, sin problema. En el parque Amato. Exactamente. En el parque del sueño, justamente, o en el parque Montalvo, en el Ceballos. Bueno, diferentes lugares, ¿no? Y poder caminarme la ciudad finalmente. ¿Tu familia qué dice, Fernández, cuando tú decides irte del Ecuador? ¿Tenía familia acá? ¿Cómo fue? No, nada, loco. Familia, amigos, nada, nada, nada. O sea, fue realmente una aventura. Hoy volteo la vista y realmente veo a un niño de 18 años saliendo del país. Y, pues bueno, desde hace cuatro años realmente haciendo una profesión completamente de la música, desde que grabo mi primer disco por acá. Pero claro, mi familia, y sobre todo viniendo de una ciudad pequeña, tradicional, clásica, pues era muy complicado entender que un hijo se te volviera artista. ¿Puedes vivir de tu programa? Claro que sí. Maravilloso. Sí, sí, sí. Sobre todo eso, el poder vivir haciendo lo que amas. Por eso te puedes parar más temprano o dormir más tarde o viajar las horas que tengas que viajar. No, no, no. Cuando trabajas para ti mismo tienes que irte más temprano, acostarte más tarde. Claro, pero sin duda estás involucrado completamente con una ilusión, un sueño. Te digo esto porque yo desde pequeño, desde los siete años que agarré la primera guitarra, yo siempre he visto, me he visto a mí mismo en un escenario. No sé si diez mil personas, cien personas. Está en tu cabeza. Está en mi cabeza el escenario. Y ahí me transformo, ahí es completamente otra cosa. Apenas me pegué un viaje para un concierto a Colima, que son diez horas de viaje del día de allá, y llegas completamente tronado, cansado, pero te subes al escenario, la sonrisa de la gente, las palmas, el que core en tus canciones, eso es indescriptible. Y eso te da más fuerza. Mi corazoncito roto, dejaste sin ambato cuando te viniste para acá. Eso no lo sé. Eso no lo sé, pero a lo mejor, a lo mejor y sí, por la entrevista nos dicen qué onda. Claro. Pero sin duda la distancia también hace que nazcan canciones. Uno recurre a los recuerdos para solventar a veces los tiempos en soledad y nacen los temas nostálgicos y melancólicos. Yo creo que no me invento nada, creo que el artista realmente no se inventa nada, porque trabaja con lo que todos tenemos. Decía Borges que lo que le pasa a un hombre le pasa a todos los hombres. Muchas gracias, Fernando. Espero que el camino nuestro se vuelva a encontrar en alguna parte y volvamos a hablar de cosas tan agradables. Te agradezco muchísimo por esta oportunidad de poder cantarle a mi gente y a la gente del mundo. Les mando un fuerte abrazo y espero que me sigan a través de las redes sociales. Ahí estoy como Fernando Paredes, me pides con Z, me dará mucho gusto cantar. Y un saludo para mamá. Para mi mamita. Un saludo y un beso hasta allá, hasta en Bato, a toda mi familia. Por darte lo mejor que habita en mi interior. Y yo siempre daré más de lo que pueda dar. Y así seré tu sueño y tu despertar.